Zup, zup, zumba Clarita es buena pero eres mala Tú estás pa' mí, no pa' sus vainas raras Tengo ganas de verte cara a cara Él es Maxi López, tú mi guantana de Rayma Suéltate el pelo, que tú no echas pa' perrar hasta llegar al suelo Tú no tienes que hacer mucho pa' que me dolan suelo Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el ritmo ¡Nos fuimos, güey! Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Baja y pasa el ritmo ¡Nos fuimos, güey! Y esto está como como pa' Como pa' como pa' rumbear Pa' pasarla caliente Toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Zup, zup, zumba Y esto está como como pa' Como pa' rumbear Pa' bailarlo caliente Dei pali de frente ¡Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor